Vámonos adelante damas y caballeros Que ahora viene un disco, un nuevo disco estreno Que me mandaron mis grandes canales Grupo Los Pipopes El famoso Team No Avila Vamos a ver una cumbia remasterizada 2020 La cumbia del piropo Para que se llene la pista vamos a ver A esa cumbia sabrosa Para que lo baile la chica del show Y mis aijados Los Malvivientes Vámonos Es un piropo Para los pollitos Pablita Mixa, Biaso, Leo, Lore Para Miki Organización Abandonados Niño Abandonado, Don y Daniel Para el bodongue Rudy Suárez Pana Alberto Somos sonideros del corazón Es un piropo Es un piropo Es un piropo Para los pollitos Hablar de locos Pero como no lo soy, te llevo en mi memoria De hermosa De hermosa Lupita Sánchez De Marta de Félix Pana Diego siempre La juventud al mando Hay el piropo Disco nuevo, disco estreno Pino Abandonado Pino Abandonado Pino Abandonado Grupo Lopip Disco nuevo, disco estreno Pasar Ella te halaga Pana de Pelino Publicidades Luego te jala A bailar Luis de piropo Te dejan Publicidades Pentanglomo Coño se ve pasar Ella te halaga Luz escota Luego te jala Cumbia bailar Si te digo te quiero Que me gusta retrasco Porque no te podemos saltar Porque el sonido vanes Nos ven a duchar Te llegaron Y aquí ya está Dinastía Sánchez Borrachitos Jonebe Hoy ya está morir Grupo Lopipope Vanes 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 Grupo Lopipope Para Yacos Ese caso de los de Petuca Cajas Con la banda Yacos La capital del sabor La capital del sabor Que bonita cumbia Porque ser solidero Es una moda Es un estilo De vida Quiero que nos anuncies Con mucho orgullo Niños abandonados Niños abandonados Dani y Daniel O Boque Rudy Suárez Los abandonados El pariente El hormigo El Pablito Pich También sale un loremiki Ay no más Es un piropo Es un piropo Pa' los bollitos Hablar de los bollitos La cumbia con clase La salsa con estilo Hablar de los bollitos Hablar de los bollitos Por eso siempre estamos contigo Con miserio Es un piropo Pa' los bollitos Hablar de los bollitos Hablar de los bollitos Hablar de los bollitos Hablar de los bollitos ¿Cómo dice el piropo? Dice piropo Voy a cantar Cuando algún coño Hablar de los bollitos Y te digo te quiero, que me gusta Redardo Y que lindo es tu cuerpo, que te perdona Los malditos primos 13, Ana de Junior Junior Vales, Vales, Vales La chica del show, ¿vale? Cuando todos los aves nacen Como el señor de ese día, una foto nada más Ándale, no seas malita Una nomás para mi casa Ándale, monja Quiero que me bautices como tus aijados Ya son mis aijados, sí Vimos de la 13, mis nuevos aijados Echa el guante Es un piropo Hablar de locos Hablar de locos Porque somos con América más soñados Pero muy amados Es un piropo Pero poco nos vale, madres Nosotros seguimos haciendo la historia Aquí donde sea La organización innovadora de San Felipe Es un piropo No te halaga No puedes hablar Ándale, Marcos Hoy, mañana y siempre, ¿con quién? La capital de sabor Suena el piropo Somos el fruto de la semilla Te aplazaste con tus aijados Ya florecieron mis aijados Si te digo te quiero Que me gusta rete harto Y que lindo es tu cuerpo Para el ingeniero Cocho Caderona y Pechona El ingeniero de la pantalla Si te digo te quiero Ahora sí sirvió, marito Que me gusta rete harto Dímelo conzao Y que lindo es tu cuerpo Ándale, abandonados Pechona Pariente hormiga Pablito Vicks Cadizón, león, lórez, miki Y mis niños abandonados Agoniza que sea La chica del show, vayé ¡Wow! Vanes Vamos a ver